Los recuerdos tuyos de más chica, ¿dónde estabas tú? En Montoro y en Fernan Núñez. ¿En Montoro antes y en Fernan Núñez después? Primero en Fernan Núñez, luego en Montoro. ¿Y en Fernan Núñez qué hacías ahí? Sí, yo no hacía nada. Mi padre trabajaba en el Tejar. ¿En el Tejar? En el Tejar de los gallegos. Y nosotros, pues, cuando podíamos ir a la escuela, íbamos. Cuando no íbamos, íbamos a la calle. ¿Y a la escuela te iba a ir suelto o eso cómo es? Como mi padre hacía parte para que trabajáramos en el Tejar. Pues yo niña, uno va a ir al colegio. A trabajar. ¿Y qué hacía ahí ustedes en el Tejar? Tú, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Si había tejas que meter para adentro o sacar para afuera para que se secara el sol. Pues cogía una teja y la sacaba para afuera para que el sol la secara. Que había, que se secaron, pues había que meterla para adentro. Sí. Cuando yo era niña que tendría, pues, seis años o siete. Más no tendría. Seis años o siete. ¿Y cuando a tu padre le salía que le hacía falta alguien para ayudarle? Sí, para trabajar, mañana, porque habían hecho a lo mejor muchas tejas y hacía falta gente para personas, porque a lo mejor que va a llover mañana, que hay muchas tejas afuera, o mañana no se va al colegio, que se mojan las tejas y hay que meterla para adentro. Y mañana no se va al colegio. Que yo no me acuerdo si yo en esa época iba al colegio, porque yo no me acuerdo ni del colegio, ni de la maestra, ni de la cara de la maestra. Yo creo que eso sería lo que iban por delante mía, el Manolí o... O que tú has reconstruido en tu memoria, pero que no... Porque como eso me ha pasado, en otro lado, en Montoro, me pasaba eso. A la fe en la niña no, porque era muy chica. Entonces supongo yo que los mayores míos, los que iban delante mía... Igual tú eras tan chica que en aquella época ni te llevaban al colegio. Era por eso, que entonces no se iba al colegio como ahora. Y más la época, porque claro, si me estás hablando que tú tenías 6 o 7 años, eso es del año 46, 47, ahí ni habría colegio casi. Estaba la cosa todavía, ¿no? Eso, que yo no me acuerdo si mis hermanos... Amor, no sé. Si mis hermanos que iban delante mía, iban. Que yo creo que no. Que estaban con mi padre todos los que podían ayudar. Estaban trabajando también. Y alguno. Con mi padre. Yo creo que ahí en el colegio no íbamos ninguno, me parece. Porque si yo era la más chica y muchas veces me decían, o hoy nos vamos a trabajar para arteja. Y tú me has contado cómo hacía tu padre los hornos para... O cómo montaba los hornos para cocer la ceja. Claro. Los hornos eran redondos por dentro. Por fuera eran cuadrados. Pero por dentro eran redondos. ¿Destruían de qué? De ladrillo, de adobe... Lo construía él. Lo construía él. ¿De qué? Porque el que tenía el montoro, mi hermano, lo hizo él. Lo hizo mi hermano Rafael. Lo construían ellos. Eso, la estructura. Pues era como los antiguos, como hacían los árabes las cosas. Con paja, barro y ladrillo. ¿De adobe y ladrillo? Ladrillo y paja. Le echaban al barro y a la arena o a lo que la masa es, le echaban paja. ¿Para que eso cogiera...? Yo no sé para qué era. Yo sé que le echaban paja. Y mi padre hacía el horno. Pero mi padre lo hacía cuadrado por dentro. O sea, por fuera. Y redondo era por dentro. En forma como de... Y arriba... Y arriba del todo tenía una boca grande. Le daban una boca grande en el centro. Y según fuera el horno, le hacían unos cuantos boquetes más chiquitos alrededor. Para que fuera soltando... Para que fuera soltando... El humo. Y con eso re... Re... Y iba regulando la temperatura, ¿eh? Exacto. Y iba abriendo o cerrando... Empezaba a cocer el horno. Empezaba... ya estaba el horno cargado. Que ya te he dicho yo cómo se cargaba mi padre. Cuéntalo. Me lo has dicho pero no se lo has dicho... ¿Cómo lo... 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 Pues como era redondo, mi padre cogía una teja de esa... Y la ponía así. La ponía así en medio del horno. En medio del horno. En medio del horno. Y ponía así. Mirando para acá. Siempre me siente para acá. O sea, la teja estaba mirando así. Esta era la teja. Vale. Y ya ponía otra. Y la iba cogiendo con los dedos. La iba cogiendo con los dedos. Cuando ya llevaba una cantidad, ya esas tejas no se caían. Porque como era redondo, iban cogiendo la curva. Claro. Y ya no se caían. Claro. ¿Eh? Cogía, cogía, pum, 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 pum. Hasta que llegaba a la puerta del horno. ¿Eh? Después se venía aquí otra vez. Y terminaba esta media parte. La otra... Hasta que llegaba a la puerta del horno. Y luego, delante, ponía otra fila. Otra fila. Otra fila. Más cerca. Más, claro. Más hacia ahí. Delante de esa, más hacia ahí. Ponía otra fila. Otra fila. Otra fila. Otra fila, otra fila, otra fila. Hasta que echaba la última fila. Y ahora ya eso le permitía a él subirse en lo alto. Montarse. Como un piso. Como un piso. Y la teja no estaba... La teja estaba seca, pero no estaba cruda. No era para coserla. Pero eso ya, como estaba la teja así. Y había muchas. Pues eso ya... Con cuidado de no... Con cuidado. Deja caer mucho peso. Pisa entre las dos tejas. Para no partirla. No pisa en una teja, sino entre las rayas. Sí, sí, sí. Pisaba. ¿Entiendes? Y ahí, él hacía otra fila. Otra fila, otra fila. Igual que la mía en la abajo. Pero claro, como el horno iba redondo, ya arriba se iba ya cortando. Lo de arriba, cuando ya no cabía de pie ni podía ya poner más tejas, lo metía de cántaro, de maceta, de alcancía. Beberos de pato. Beberos de pato. Beberos, comederos para los pájaros. Hacía botijos. Y arriba, metía todo eso. Ya estaba en el horno hasta la puerta. Hasta la puerta. Estaba en el horno, pero perfectamente todo, como te he dicho. Todo coge. Y ahora, le echaban un tabique en la puerta, del mismo barro ese que hacían en el horno. Hacían una mezcla de barro, y paja, y ladrillos. Y le echaban el tabique. Y agarrarlo entero. Ese tabique. Lo tapaban muy bien con barro. Lo tapaban muy bien con barro, para que por ahí no saliera humo. Si saliera humo por ahí, entonces el humo se iba por otro lado. La llama se iba por otro lado, y no cocía lo que eran las tejas. Ya. Entonces, llegó la hora de cocer las tejas. Pues se iban mis dos hermanos, por ahí por detrás, al horno, a meterle hielo. Y luego cocían con orujo, como te dije el otro día. Ah, con orujo. Otra vez, según la época. Leña. Otra vez, ramas, así estaban los olivos que estaban la gente talando. Y iban a por ramas de olivo, o paja, paja, orujo, o leña de esa de olivo, o rama de lo que fuera. Tenían que llevar una cantidad porque estaban 24 horas cosiendo el horno. Mi hermano terminaban de trabajar de día, y se ponían por la noche a coser el horno y estaban toda la noche, hasta por la mañana. Había horno que se tardaban más que otro, según el material con lo que lo cocían. Claro. Pues si era de orujo, el orujo tiene más calor. Arde más. Y calienta más rápido. Y calienta más pronto. Calienta más pronto. Pero si es de rama, o es de otra leña que va más lenta. Va más lento. Pues hay que echar más horas y hay que echarle más. ¿Cómo sabían ellos que estaba eso cosido? Pues al momento de cuando empezaban, todos los caños esos echaban humo por fuera. Humo blanco. Humo blanco. Como los papas. El humo era blanco. Estaban unas cuantas horas echando humo blanco. Cuando ya estaba ya cogiendo ya la llama, que ya iba para arriba, pues ya iba el humo escureciéndose, 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 escureciéndose. Ya echaba humo negro. Ya todo el tiempo humo negro, humo negro, humo negro. Hasta que se le veía la llama por el boquete gordo. Salía la llama por arriba. Arriba. Entonces, ¿qué hacía mi padre? Se subía con un cubo de barro y de mezcla de sal y ladrillo, trozo de ladrillo para tapar. Para ahogarlo, el fuego. Para tapar el fuego y que el fuego se fuera, se expandiera para los otros lados. Y según iba saliendo por el agujero, ya salió por aquí. Ese lo tapó también. Le salía por el otro lado. Claro, para que la llama se fuera. Y se iba. Claro, para que se cosiera todo a la vez. Porque a lo mejor la llama se iba para un lado más que para otro. El fuego iba más por un lado. Al tapar este, pues ya la llama se iba en busca del otro. Y así sucesivamente iba. Para donde la llama busca el oxígeno, claro. Exactamente. Muchas veces también salía por la puerta. Esa puerta que yo... Claro. Y entonces también cogían con barro. Porque igual estaba mal... Y la... Se habían dejado cualquier cosilla. Mal tapado. Esa. También salían, tenían que vigilar la puerta también. Bueno, pues cuando ya estaban todos esos tapados, pues ya estaban los no cosidos. Claro. Ya estaban las tejas cosidas. Ya se tapaba, se dejaba todo tapado y se quedaba tres días. Enfriándose. Afintándose aquello. Ahí. Enfriándose. Quedaba tres días. Enfriándose. Al otro día, quitaba a mi padre la puerta. Primero le destapaba a los de arriba. A los de arriba. A los de arriba. A los de arriba. Y luego le quitaba la puerta. Quitaba la puerta. Que muchas veces, pues en un lado de prisa que hacía, salía aquello que te quemaba cuando cogía las tejas. Porque un calor allí, aunque ya tuviera frío. Tú ibas a sacar las tejas esas ardiendo, siendo una... Una niña. Mocosa. Ya eso, ya eso, yo te estoy hablando ya de Montoro. En Fernández Núñez no hice yo esa página. No, porque era muy chica. Porque yo era muy chica. Pero ya cuando era un poquito más... Eso ya lo hacía yo en Montoro. En Montoro. En Montoro me fui yo pues con ocho o nueve años. Me iría yo a Montoro. Y ya me acuerdo yo, madre, ya me iba yo más a Arteja y ya me acuerdo. Y yo era la que le daba las tejas a mi padre porque mi padre no... No miraba para atrás cuando estaba poniendo las tejas. Eso era lo que quería que me contara. Yo detrás de mi padre. Mi padre no hacía nada más que así. Echaba la mano y yo le ponía la tejas. Se la ponía. Pero se la tenía que poner de tal manera que fuera... Justo como los corredores de relevo cuando se la... Se la podía dar de cualquier manera. Se la tenía que dar que le echara mano a Arteja. Y al ritmo de él. Y al ritmo de él. Que iría... Que iría... Pum, 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 pum. Así. Pim, 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 pim. Y le tenía que dar como le diera una tejas malamente. Me cago la mano. Oh. Y la rompiera por casualidad. Que a lo mejor él la rompía dándole un chocazo con la otra. Pero... Pero si la rompía a él no pasaba nada. Si la rompía a él no pasaba nada. Si la rompía a tú... Porque yo no se la había dado bien. Claro. Bueno, yo la que estaba de turno. Porque por ese... Por eso hemos pasado todo. La que estaba de turno era la que... La que hacía esa faena, ¿sabes? Entonces, pues nada. Mmm... A los tres o cuatro días con el horno ya... Ya frío pero... Pero... Cardeado. Cardeado. Que la tejas te... Te quemaban. Te quemaban. Que eso... Para coger una... Había que... Había que desenjornar. Ahora había que sacar ya todo. Desenjornar. Desenjornar. Claro. Había que enjornar y desenjornar. Y desenjornar. Y desenjornar. Enjornar es... Uy, mañana vamos a jornar. Cuando ya tenía... En el horno. En el horno. Claro, en el horno. Cuando ya tenía cantidad... Que calculaba que ya había para un horno. Venga, mañana vamos a jornar. Pues mañana se enjornaban. Y a los tres días de esos, pues se desenjornaban. Y los poníamos allí en unos tabiques que había. Afuera de... Afuera no de... Eso no lo metíamos ni en la marcelo de abajo afuera. Porque venían los camiones. Para cargar los camiones. Que ya tenían cargados. Sí. Que estaba... Vendido o algo así. Vendía mi padre. Pero bueno. ¿Él trabajaba por cuenta propia? ¿Trabajaba con alguien? Él trabajaba como aparcero. Él ponía la mano de obra. Y don Fernando... Era el socio... Era el socio capitalista. El capitalista. De él. Era el tejá. Él pagó todo cuando se hizo el tejá. Que se fue una semana o dos antes a Montoro. Para buscar el sitio. Para buscar el tejá. Y para hacer tejá. De Fernandoña Montoro. Lo que yo no sé. Es como mi padre conoció a ese... A ese hombre. A don Fernando. En... 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 En el Ventorrillo. Jejeje. Ese hombre era marqués. Era hombre. Ya, ya, ya. Ese era donde mi conchilobo se fue a trabajar. Por conocidos. O por quien le enseñara a él. Que sería su padre. Supongo. Eso igual... Venía de... Yo no sé por donde venía el... ¿Sabes? Porque... Porque tu padre aprendería el... Mi padre conocía mucho gente. Tu padre aprendería el... El oficio de alguien. De su padre. O de su padre. O de su padre. O de algún maestro para el que él... Trabajara. Trabajaría de aprendiz. O lo que fuera que le enseñó el... El oficio. Luego de ese contacto... Tendría... Me imagino yo... No sé. Tendría... Tendría contacto. Mi padre conoció a ese hombre. No en Córdoba. No sé. Como mi padre conocía muchísima gente en Córdoba. Mi padre era cordobés. Cordobés, cordobés. De nativitatis. O sea que... Estaba en los pueblos porque era su oficio y así. Porque... Pero mi padre nació... En Córdoba. De trabajo. Pero él es... Córdoba. Córdoba ciudad. Eso es. Y conocía a mucha gente. Y bueno pues conoció a ese hombre que nunca nos explicó cómo. Las cosas. Y... Nos fuimos a Montoro. Desde Fernández Núñez nos fuimos a Montoro. Y yo te estoy contando la etapa que yo... Recuerdo de Montoro que ya estaba yo... Recuerda que ella es de... Más grande. De los que tiene tú más... Luego venía... Sacábamos todo el horno. Ya teníamos que dejar el horno otra vez enfriar. Y hasta que se apagara la... La ceniza de abajo. Lo recuerdo. Lo recuerdo de abajo. Hasta que se apagara. Y... Y ya mientras hacíamos nosotros otra tanda para... Para tener otro horno preparado. Sí. Para cuando se enfriara. De mientras ese se... La... Había un... No te he dicho que... Que entre la cardera... Y el suelo... Había unos boquetes. También. Muy bien. Esos boquetes. Esos boquetes. Esos boquetes. Bien señalados. Para que todo... Fíjate tú. Para que todas las llamas... Se repartieran... Se distribuyera por igual. Esos boquetes tenían... Unos eran... Unos eran... La caldera donde... De chapa. Abajo. Abajo. Pero abajo del horno... O estaba al lado... No, no, no. Tú estabas... El horno estaba aquí. Por ejemplo. Este es el horno. Bien. Daban la vuelta y abajo... 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 Por... El muro y por... Abajo... Había un gondilón aquí. Abajo del horno había un gondilón. Primero se hacía la cardera. Sí. Y luego se hacía... La... El suelo... Donde se iba el horno. ¿Eh? Y tú... Y luego ya se edificaba... El horno. Y tú dabas la vuelta... Y abajo... Pues estaba la cardera. La cardera era... Grande. O aquel horno. Que ahí... Le metía 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 ahí... Lo vi hace años... Casi no me acuerdo... Pero ese era muy chico... El de mi padre era más grande. El de mi padre era casi... Casi... Desde aquí... Hasta ahí... Hasta ahí... Y de alto... No era tan alto... Un poquito más bajo... Pero... Era grande... Era un... Uno grande... Bueno, pues... En esa plataforma... Donde se ponían las tejas... Eso llevaba unos agujeros... Hechos de tal forma... Unos más chicos... Otros más grandes... Porque como eso era redondo... Aquí... Pegados a la pared estaban los más chicos... Y más por ciento... Estaban los más grandes... Y estaban hechos de tal forma... Que... Aquí había una lista... Que no había agujeros... Y así atravesar... Tampoco había agujeros... Pero en estos cuatro... Había agujeros... Había agujeros... Había agujeros... Y eso estaba... De tal forma hecho... Que la... Que la llama tenía que ir... Para todos los lados... Unos estaban para acá... En el pico... Los otros estaban para allá... Vale... Digamos... En el suelo... Entre la cadera... Y el otro... Y el suelo... Que nosotros encabamos a... A... Ahí había agujeros... Los burros... Los montaban uno... Que le mataban uno... Se llamaba el hombre... Rabote... Rabote... Su apodo... Rabote... Rabote... Así es... Que sería el tío... Que luego fue su compadre... Que luego fue su compadre... Y se iban por atarse con él... Su compadre Rabote... Y ese hombre... Era el tío... Iba el hombre con los burros... Iba el hombre con los burros... Y todos los días... Estaba el hombre con los burros... Le cargaba... Iba a la cantera... Los picaba... Los cargaba... Y los traía... Pero ese... Traía... Traía piedras... Unas más grandes... Otras más chicas... Pedazos de... Seguro que salían ahí... Los terrones... Seguro que salían ahí... Seguro que salían ahí... Seguro que salían ahí... Si eran muy gordos... Le partían... Más... Más chicas... Para poderlo cargar en los cerrones... Porque los cerrones de los burros... Claro... Eran muy grandes... Eran dos cerrones... Eso se llenaba... Él se montaba en el último... En la parte de atrás... En el burro... Y los burros delante... Y ahí... En la parte de atrás... Del burro... De atrás... El último... Se sentaba él... Y venía... Yo no sé cuántos kilómetros... Estaría el barrero... En el... El burro... Claro... Porque no se podía montar... ¿Para qué? Claro... Se montaba así de lado... Para no ver ni andando... En el último burro... Y yo ahí... Tenía al menos... Cinco o seis... Burros... Estaba el hombre todo el día... Trayendo barro... Y eso... Cuando... Llegaba... Llegaba Arteja... Lo descargaba... Llegaba Arteja... Lo descargaba... Lo descargaba... Otra vez... Ponía otra vez... Arcerón... Bien... Y... Echarlo allí... Al lado de... Un rellano que había... Cargaba... Otra vez... Ponía otra vez... Otro viaje... Así estaba el hombre... Turdía... 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 Y bueno... Luego eso... Esos... Esos pedazos de... De barro... Piedra que eran... Los tenían... Miermalo... Se lo traían a... A tu padre... Por temporada... O... Cuando hacía falta... Bueno... En verano... Que era lo que más... Más se trabajaba... Ajá... En ver... En ver... En ver... En verano... Con la fresquita... Al horno... Que bien... En Montoro... Con los... Con los fresquitos... Que... Que se traía allí... En verano... Era la temporada gorda... En verano... Era la temporada gorda... En invierno... En invierno... En invierno... No iba un poco... En invierno... Cuando no... Cuando... Se acababa el tejado... Luego no íbamos... No inmediatamente... Cuando empezaba el aceitunaco... No iba... Como era el mismo dueño... No íbamos a la coloraca... A coger aceitunas... Vale... Vamos a cambiar de zona... O iba ahí... Andando... Andando... Veinte kilómetros que estaba... Este pueblo... Pero no por... Sino por... En medio del monte... En medio del monte... Había una carretera... Que llegaba... Hasta el Ventorrillo... Donde... Se compraban las cosas de comer... Pero... La gente... Atravesando... Verejas... Y eso... Sí... Sitios que no son... No eran... Carreteras... Carreteras... Camino... Camino... Que decían... Hasta la vuelta por allí... Atrochábamos por allí... Atrochábamos... Las trochas... Por las trochas... Atrochábamos... El camino de cabra... Y... Eso es... Eso es... Por las trochas... Nos íbamos por las trochas... Habían pedazos de carretera... Por allí... Por donde está el Puente Nuevo... Donde está mi sobrina... Por allí nos íbamos... Pues a carretera... No por la del centro... Cuando... Cuando vamos... A lo de... Rafa... Que cogemos... Que hay tres carreteras... Cuando sale del Puente... Una para acá... Una para allá... Y otra para acá... Sí... La de frente ahora... Es para ir a lo de mi Rafa... Sí... Y nosotros cogíamos esta... Que es la que pasa por donde vive mi... 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 Sobrina... El Puente... Nosotros salimos del Puente... Y tiramos para el Pueblo... Con nosotros... Salíamos... Lo que pasa que nos bajábamos por el Puente... Porque había una barca... Había una barca que nos pasaba... Desde... Nos bajábamos... Por donde tú me dijiste que estaba la plaza... La plaza esa de... Tú me has dicho... Eso está ahora en... Yo no sé dónde... Está en la plaza del Carmen... Tú me tuviste que ir hablando de Montoro... No sé si la plaza de... Abastro... Abastro... Bueno... Que el... Obillo en un... Un mapa... Para llegar al Charco... Con... Ahí... No... 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 Lo cojas... Estamos... Que... Que... Por esa calle... Al lado de la iglesia del Carmen... Bajábamos para abajo... Y llegábamos al río... Y ahí había una... Una barca... La barca de... ¿Cómo le llamaban al nombre? De Tolón... Una barca... Que con una cuerda... Pasaba... Al otro lado... Así la dirigía el hombre... Como nos montábamos en esa barca... Y el hombre con una cuerda... Iba... Y nos pasaba... Al otro lado... No teníamos que... Bajar tal puente... Y luego dar toda aquella vuelta... Por donde vive mi sobrina Pepi... Y cogíamos ya la carretera... Y ya cogíamos la carretera... Hasta que llegábamos a la trocha... Nos llegábamos a la trocha... Nos metíamos por la trocha... Ya no había carretera... Ya no había carretera... Ya no había carretera... Ya no había carretera... Ya era... Una senda... Un caminillo con piedra... Un... Ya por donde... Y ya llegábamos... Y ahí... A la finca de la colorada... La finca de la colorada... La finca... Que... Que también era de... De don Fernando... Don Fernando... Que... Que creo que... Que... El pimo que... Que todavía existe... Y hay ahí ahora... Casas rurales... Ahora hay un hotel rural... Desde que era niña... Desde que era niña... Desde que era niña... Desde que era niña... Estaba trabajando en el teatro... Y desde... Cogíamos... Cuando ya... Septiembre... Octubre... Noviembre... Ya era cuando no se podía... Ya empezaba la lluvia... Y ya no podíamos... Hacer nada en el teatro... Porque no se secaba la... El material... Lo que hacía mi padre... Se dedicaba mucho... Y mis hermanos... Hacen macetas... Hacen cántaros... Hacen botijos... Hacen cosas de esas... En la época esa... Y... Y claro... Pero se hacía muy poca faena... Iban ellos nada más... Porque ya no... La temporada grande... Gorda de las teas... Ya no era... De la venta de las teas... Y todo... Pues ya no era... Luego ya... Las macetas... Y eso las vendíamos nosotros... Esa... Eso era para nosotros... De eso no le daba... Cuenta... Si... Eso era... Aparte... Si... Eso... Lo hacía... Mi padre... Lo vendíamos nosotros... Y el dinero era para nosotros... Que por eso... Aprovechaba... Los huecos... Que le quedaban en el horno... De las tejas... De las tejas... Y metía él... Las macetas... Y eso... Lo vendíamos y era para nosotros... Eso no tenía nada que ver... No le tenía que dar cuenta de... Que me has contado... Tú... Tú... Que a veces has ido a... A vender macetas... Casas por cancha... Montoro... Y a vender zambombas... En la plaza... En la plaza... Que te dije el sitio... Donde las vendías... De aquí... De... De Montoro... No he pasado frío allí... Delante de la iglesia... Desde zambombas... Teníamos que hacerlas... Mi padre las hacía... Y luego nosotros las poníamos... Le poníamos el pellejo... Le poníamos el carrizo... Le poníamos el carrizo... Y teníamos que ir a buscar el carrizo... Teníamos que hacerle las flores... De papel... Que se le poníamos arriba... Del carrizo... Se le ponía una flor de papel... Y le teníamos que poner la... La... El trapo... No era trapo... De pellejo de conejo... Que cosa... De pellejo de conejo... Porque se decía... Que si no era de conejo... No sonaba bien... Y ahora he visto yo... Que sonaba... Que suena bien... Hasta como un trapo... Con un... Cualquier cosa... Pero bueno... Ahora... Busca los pellejos de conejo... Quítale los... Los pellejos de conejo... La piel... Que lo tenías que meter en K... Lo tenías que meter... Unos días... En K... Y luego te tenías que ir... Al arroyo... Para... Al arroyo... Al arroyo... Cuando se... Donde se lavaba... Para... Con una... Raqueta... De esas que tenía ellos... Para trabajar el barro... Le arrascaba los pelos... Al pellejo de conejo... Ya por la ca... Mmm... Los lavaba... Y con la ca... Ya le salía... Los pellejos... De conejo... Y con eso... El pellejo de conejo... Hacíamos... Como un... Conejo... Hacíamos... Dos o tres zambombas... Las zambombas... Tenían las bocas chiquititas... Las que eran de... De... De manos... Eran de manos... De las gentes... De las gentes... De las gentes... Tocaba individuales... Cada uno... De las gordas... No ha hecho mi padre... De las gordas... No... Estamos en la... Colora... Recogiendo... Las... Aceitunas... Nos ha contado que... Uno de tus hermanos... No sé si Pepín... O... Manolín... Era el que... Me... 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 Tu raspaletes... Tu raspaletes... Era el que... El que medía... Las... Aceitunas... Lo que cogía ahí... Y... Que según eso, era lo que pagaba... Según la que cogíamos... you... Nos daban una chapita... Cuéntame... ¿Cómo se hacía éso de... Y? los... A los instrumentos...? Eso... ¿Tenía un nombre también? Lo vimos allí en el museo aquel, en un toro. La medida de... La medida no me acuerdo, yo sí tenía nombre, o sea, no tenía nombre. Bueno... El medio le llamaban a mi madre a... ¿Cómo se hacía eso? Bueno, pues nada, estábamos cogiendo aceitunas. Y cuando teníamos unas puertas chicas para ir echándolas. Y un esportón grande, para cuando ya tenía las puertas chicas, pues el esportón era muy grande para ir moviéndolo a cada momento. Tenía que tener un esportón grande para cuando ya estaba eso, la iba echando. Cuando ya tenía tu calculada, que ya estaba lleno o eso, te la echaba a la cabeza y tenía que ir a donde estaba el medio, donde estaba mi hermano con la medida. Que unas veces me cogía más cerca y otras porque ahí se procuraba poner... Pues por donde más estaba ahí... Que a todas nos cogiera relativamente, pero claro, como nosotros íbamos cogiendo olivos, pues íbamos andando. Ella cuando veía que estábamos muy retirados, cogía los datos y se iba otra vez... A otro sitio... Para que estuviéramos cerca, ¿no? Más cerca. Pero había veces que pasaba eso. Que estaba muy lejos porque tú había salido de un olivo, que te habías quedado atrás o lo que sea, y te quedaba muy lejos. Y con lo que si ibas a trazar, más tardaba porque tenía que echar más tiempo a... Eso. Me lo ponía en la cabeza y por aquellos cerros de Sierra Morena, llega hasta donde te medió. Lo medía, que tenía para dos. Para dos. Dos veces. Era media fanegas lo que medía aquello. Media fanegas. La llenaba, tenía un churrasero, te ponía el portón aquí, churrasero, y las que sobraban, te las echaban en el portón. Y te daban unas chapitas. Cuadraditas. Con las iniciales de la casa. Y según las... Y según las chapitas que llevaba por la noche, eso es lo que había cogido. Las chapitas las metías fanegas. Que tenía cuatro chapitas, pues había cogido dos fanegas. O tres fanegas, o ocho fanegas, según... Porque hay gente que cogía más y que cogía menos. Hay gente que le cundía... Mi cuñanita era una cosa mala. Eso era... Eso me lo has contado. Que era un... Iba conmigo de pareja y tenía... Una máquina. La miraba y en un minuto tiene las puertas llenas. Me cago la leche, que mambo esta tía. Es una máquina, eh. Y te... Te tenía con la... La lengua afuera. Me llevaba... ¡Uff! Y yo la miraba y me cago la leche, que mambo esta tía. Ella tiene las puertas llenas. Mira, y cuando yo iba a medir una vez ella, iba tres. Porque es que... Que le cundía una cosa mala. Que cosa. Era... Vamos. Total que... Que así era eso. Y por la noche, pues ya... Salíamos a las nueve... A las nueve y media de la mañana. Y volvíamos cuando ya no había luz. Cuando ya no se veía. Te soasó. Te soasó. Parábamos un ratito para comer. Cuando estábamos lejos del cortijo, nos llevábamos la comida. Un tronco de cuchero. Que... Nos parábamos como media horita. O tres cuartos de hora. Nos comíamos un... Bocadillo... Un... 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 Lo llevaba la gente porque llevaba a la gente... Por la noche quizaban la gente... Comida caliente. Y lo llevaban en el cuchero. Y como allí mi hermano siempre tenía... Hacía... Una comida... Una candela. Donde quiera que iba, hacía una candela. para cuando fuéramos, llevábamos tanto frío, nos calentábamos un poquito, íbamos a medir y nos calentábamos un poquito. Nos daba, me acuerdo que me daba mi hermano una piedra caliente. Toma, métete esta piedra caliente en el bolsillo. ¡Ah, míralo! ¡Qué bueno! Y me decían, hermano, toma, llévate esta piedra caliente. Este caliente en las manos, las manos se quedaban engarrotadas de frío, pero engarrotadas. Y se ponía mi hermano, toma, llévate esta piedra que está calientita, que está ahí al lado de la candela. Y mi hermano, como tenía la candela, cuando ya era un poquito antes de la hora de comer, se encargaba de coger los canastos de la comida y a la que llevaba puchero, se lo acercaba a la candela para que se le calentara. Entonces era la faena de mi hermano. Luego había otra, que a cada una un día, a una pareja, porque en los olivos íbamos por pareja. A cada pareja, a cada una un día le tocaba llevar el agua para todo. Íbamos al arroyo, a coger el agua. Agua de arroyo. Agua de arroyo. Tú así, tú ibas andando y te daba ganas de beber y así hacía en el arroyo y bebía. O con la mano en el arroyo, así hacía y cogía y bebía. Y llevábamos un jarrillo de esos de mano y llevábamos el cántaro. Lo llenábamos así, lo llevábamos así como el arroyo. Sí, para que fuera llenándose el cántaro. Lo tumbaba. Y lo tenía que lo ponía allí en mi tartajo y el vaso, para que tuviera sed. Cada día le tocaba a una. ¿A quién le tocaba el agua? Pues a mí, pues a mí, a cada una le tocaba un día llevar el agua por día. Si tenía, si se vaciaba el cántaro, tenía que perder de coger, si tú una patria, ella por el agua. Claro. ¿Eh? Y así, así iba la cosa. Y por la noche, cuando ya llegábamos, o la, nos regalábamos, o la madre se ponía a hacer de comer, allí en la candela, pero una candela grande que había en un pavión grande. Una candela allí, al fondo. Todo el mundo lo izaba allí. Una llevaba una sartén para freír unas papas y unos huevos. Otra llevaba lo que llevaba era para comer. Y bueno, ya la palabra de comer, comíamos. Y lo poníamos luego allí a hacer un baile. Hacíamos un baile. Algunas veces iban de otro cortijo, con un acordeón, o con una guitarra, iban unos cuantos chavales. Y allí era la época de donde las muchachas se buscaban los novios. Claro, porque iban de... Ya se conocían de un pueblo. O de distintos... Claro. Estos pueblos coincidían allí. Claro. A lo mejor tú has conocido a un muchacho en el pueblo, ¿no? Y tú te enteras que esa muchacha va a atar cortijo a coger. Y yo estoy en este. Pues les decía a los amigos, vamos ahí a atar cortijo que está fulana. Para verla. Así se conoció la paca de mi amiga paca, que está en Barcelona, con el Bartolomé. Que es su marido, que lo tuvimos nosotros en el Tejado trabajando. Al Bartolomé lo tuvimos nosotros en el Tejado trabajando. En el vuestro, en el de tu padre. Y yo, porque yo le pregunto a ella ahora después, digo, ¿tú no conocías a Bartolomé que estaba trabajando con mi padre allí en el Tejado? Dice, yo la había visto alguna vez, pero no había... No había... Pero se conocieron en las aceitunas. Vamos. Se conocieron. Así se conocieron. En las aceitunas. Iban de un cortijo a otro por las noches. Y la noche que no había cortijo, la noche que no iban la gente con cortijo, pues había allí una alacena. Y yo cogía dos palos, me liaba allí a tocar y a cantar. Y esa era la orquesta que había. Con dos palos. Con dos palos. Y la gente allí bailando. Y ya está. Y así echábamos la noche. Que decían, achapá. Pegaban una voz en la galería. Achapá, ¿qué es? La chapa. Esa. Entregar la chapa. De ahí viene la expresión achapá. Fíjate tú. Achapá. Achapá. Niña, ¿qué han dicho achapá? Entregar la chapa para que... Achapá. Ya llevábamos, cogíamos un librito, porque en el librito había un cuaderno. Y íbamos una ara, iba una, todas las veces nos íbamos. Vamos, tú ya y yo achapá, sí, para los viejos. Pum, no sé cuánto, no sé qué. Total. Íbamos achapá. Y se estaba el manijero puesto allí, con una mesa al lado de la candela. En otra candela, donde vivía el manijero. Porque ese cortijo era grandísimo. Tenía molinos y todo. Tenía... Era grandísimo. Tiene una iglesia. Uy. Uy, ese cortijo era grandísimo. Y en otro ala, donde vivía el manijero, ahí se ponía el manijero al lado de su candelita, con una mesa así chiquita, su carburo, que era lo que teníamos, un carburo, su carburo aquí, su libro aquí, su libro aquí, y allí el hombre cogía, ¿qué? Venga, ¿cuántas cogieron? Contaba las chapas, te vas a llevar aceite, te vas a llevar pan, porque allí tenía allí, llevaba el jatero, el jatero, que era el que iba al pueblo una vez en semana. Y la gente, si tenéis algo que encargar, que el jatero va a tardía al pueblo. Estaba como un nacionalista de lo que le necesitaba. Apuntaba y el jatero iba por... Y el jatero iba una vez a la semana para lo que quisiera comprar. Pero el pan y el aceite, te lo suministraba allí el cortillo. Y te decís, te preguntaban, ¿va a llevar pan, va a llevar aceite? Pues dame dos panes, o dame aceite, el día que faltaba. Hasta que te lo apuntaba allí, te apuntaba tu fanegra que había cogido y te apuntaba lo que te llevaba. Porque los gastos se te apuntaban del sueldo. Al final de la temporada, pues ya se hacían cuentas. ¿Cuántas fanegra había cogido? Treinta, cuarenta, cincuenta, ochenta, yo qué sé, la cantidad, no me... La que sea. ¿Cuánto habéis gastado de esto? Tanto. Pues te tengo que descontar tanto. Esto es lo que tienes. Y así iba. Así iba. Así iba. También has hecho tú el algodón, ¿no? Hiciste tú el algodón, ¿en dónde? Pues el algodón lo hice yo, veníamos desde Montoro hasta cerca del Carpio, el pueblo ese andando. Eso es el algodón, es que ahora mismo no tengo el mapa porque aquella zona no la controlo tanto. Pues hasta cerca del Carpio íbamos andando. Por la mañana a las siete de la mañana. Y el algodón sí que era criminal. Yo prefería mejor, bueno, yo qué sé qué era mejor porque... Todo era malo. El algodón se te ponía un dolor de riñones. La aceituna te podías hincar de rodillas, pero con el algodón no te podías hincar de rodillas. El algodón era todo el tiempo así. Y no... El algodón era las manos, sin ponerte guantes ni nada. Tenías que poner, coger los capullos de algodón, se te pinchaban los pinchos que tenía el algodón. Y ahí quedas, quedas... Tendrías tus... Trece añitos, catorce añitos... Por ahí, por ahí, por ahí. Dos o trece años. Dos fe... O trece años. Porque yo hasta que no tuve diecinueve años, que estábamos ya en un Nachuelo, ya no habíamos venido de Fenas, no. De... De Montoro. De Montoro. Y en un Nachuelo, fue cuando yo me fui ya a trabajar definitivamente a Córdoba con diecinueve años. Con eso que te estoy contando, ha sido después. Ha sido antes. Con eso, quince, trece, catorce. Y... Y eso que el algodón era muy... El algodón es muy engañoso, porque el algodón cogía los sacos, lo apretaba, lo apretaba, lo apretaba. Y para... Alcocía, te había cogido un montonino. Porque lo pagaban a una gorda, a dos cosas. A la mierda. Nada. Y tenía que hacerte... Y tenía que... Tordía. Tordía. Me llevaba un bocadillo de lo que fuera. Y tortía. Tordía. 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 También he cogido mazorca de maíz. Mazorca de maíz. Que también tiene lo suyo. Mazorca de maíz, que sin nada y sin nada y sin nada. Con la... Esa que suelta, me salía la sangre. Tenía que abrir la hoja y tirar de la mazorca. Abrí las... Ya seca. Del maíz. Abrí la hoja y tirar de la mazorca. Abrí la hoja y tirar de la mazorca. Y el salitre ese que soltaba la hoja, te picaba la mano. Y allí ni usabais guante ni nada. Guante ni nada. No había ni guante ni había nada. Los dedos liados. Si te dolía el otro día, te liabas los dedos. Y así. Y también he escardado y aclarado algodón. ¿Aclarado algodón? Aclarado algodón. No sé lo que es. Que el algodón... Tú lo vas sembrando el algodón y vas echando puñadito, puñadito, puñadito. Y luego salen todas las matas muy juntas. Ah, vale, vale. Entonces eso, para aclarar, le quitaba las matas de alrededor y le daba una mata o dos. Vale, vale. ¿Sí? Para que luego aquello no se fuera... Sí, para que... Eh, eh, eh. Tú debas de yo... Cuchaba el algodón así, 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 así. A lo mejor que hay cuatro o cinco pipas en un lado y salía luego allí aquello. Aquello habría que quitárselo, pues si no... No crecía... No tenía su... Y no crecía como Dios mando. Claro. ¿Sí? Entonces también aclarado algodón. Escaldar, quitarle las hierbas a los... a los esos. También. Y luego con 19 años tú te fuiste a Córdoba a servir. Me fui a Córdoba a servir. A casa del médico. Me fui... Primero me fui con mi conchi. Una temporada. A casa de don Fernando. Ese. Porque mi conchi en esa entremedia se fue. Mi conchi cogió muy poca aceituna. Porque la fichó el don Fernando. Y se la llevó, habló con mi padre. Se la llevó a Córdoba. Y ya la veíamos nosotros cuando venía... Iba don Fernando en la temporada aceituna. Iba una vez o dos allí a la Colorado. Iba mi conchi con ella. Y... Y... Y entonces era cuando la veíamos. Después no la veíamos porque... Estaba en Córdoba. Claro, estaba en Córdoba. Y nosotros eso deía a Córdoba como ni había... Eso era hace... Un viaje. Eso era hace un... Me fui con mi conchi. En la primera vez. En la misma casa. En la misma casa con ella. En la misma casa con ella. Yo ya me había ido de temporada. En invierno me había ido yo ya en la temporada allí allí con ella. Pero... Sin cobrar nada y sin nada. Sino que me iba allí. Comía. Y allí estaba con ella. Pero ya esa temporada me dijo. Mira que... La señora le dijo. Si te hace falta... Llama... Llama a tu hermano a Valle. Que se venga contigo una temporadita. Que hay que hacer limpieza. O hay que hacer cosas... Más gordas. Me llamaba. Y me llevaba allí una temporadita con ella. Pero a mí no me daban nadie nada. De dinero. Pero ya esa vez ya me dijo que... Que sí. Que ya... Me hicieron mi uniforme. Para trabajar. Y esto. Y después de allí. Pues me fui a... Al médico de la calle Cruz Conde. Yo no sé si te he enseñado la casa. La casa... Que era... Era... Un... De garganta, Nariotito. Otorrino. 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 Laringólogo. Don Miguel Ángel Rodríguez Movedano. Se llamaba. Y la mujer Mercedes. y nada me fui allí a trabajar y tuve mucho tiempo trabajando allí y me fui porque había una cocinera que le llamábamos la ovejita lucera en el pelo blanco habíamos tres, habíamos la ovejita lucera que cocinaba ni te acuerdas el nombre catalina, era de montoro, de montoro era de montoro, no es porque hay tantas catalinas en montoro habrá allí una santa que será allí será mueso pero yo no la conozco a la muestra, a la santa, yo lo que sé, la madre de mi cuñada es catalina, tú no vayas que no se llame catalina porque allí es costumbre catalina, pero yo no sé que virgen era la... porque allí la virgen del carmín es la patrona de... virgen no, eso es una santa, santa catarina, habrá allí alguna ermita o alguna devoción... tiene que haberlo, porque hay muchas catalinas, ya hay muchas catalinas a lo mejor un ermita que había allí ni... ah no, el calvario era en Fernando, ya no era en el montoro no sé... bueno... bueno... y... ¿te lo dije? bueno... seguimos... mañana con los de Córdoba mañana seguimos... no sé... Gracias.